cómo está toda la gente espero que se encuentren bien mi nombre es Ernie Guzmán y hoy venimos con una nueva receta mucha gente me estaba pidiendo esta receta de tapas de empanadas porque en el mercado existen mucha variedad de tapas de empanadas de tartas y pascualina y ellos me contaban que cuando hacían por ejemplo empanadas y las llevaban a cocinar éstas se reventaban se les rompía la masa no era un fácil de manejar entonces hoy vamos a tratar de enseñar algunas técnicas y algunos procedimientos para poder lograr unas empanadas increíbles pero antes de arrancar no te olvides de suscribirte a mi canal toca la campanita dejando un me gusta todo eso me ayuda por favor ayúdenme a poder lograr que mi canal pueda crecer si sin más nada que decir gente vamos a comenzar con este super curso vamos vamos a colocar un sartén sobre fuego mínimo y vamos a añadir allí mismo el almidón y las péculas solas vamos a mezclar y vamos a dorar esta técnica sirve para que el almidón pregelatinice o sea va a formar un gel va a retener mejor el agua va a mantener la humedad y vamos a lograr preparaciones crujientes o esponjosas ahora le añadimos la harina de soja y seguimos mezclando hasta que la harina quede dorada levemente tengan cuidado que no se vaya a quemar por favor la harina te tiene que quedar así levemente doradita la harina te tiene que quedar así vamos a comenzar ahora a agregar el agua de a poco de esta manera vamos a poder controlar que no nos pasemos de agua si muchas veces las gomas sánticas no son todas iguales no funcionan todas iguales por eso es importante agregar de a poquito el agua yo te voy a dejar acá arriba un vídeo para que vos puedas ver la técnica correcta para poder amasar e hidratar una masa sin gluten vamos a continuar ahí uniendo y vamos a amasar para poder lograr elasticidad en estas tapas de empanada mira qué elástica que está quedando a medida que yo aplasto estiro voy a lograr una masa elástica recordar que esta masa tiene una pizquita de levadura seca esto va a ayudar a que nuestra masa sea más liviana quede más crujiente y trabaje mejor dentro del horno ahora la vamos a poner en un papel film y la vamos a guardar en la heladera dos horas o lo ideal sería de un día para otro y vas a ver qué increíble que quedan las tapas de empanada vas a retirar la masa de la heladera y vas a hacer cilindros y luego vas a cortar esos cilindros en partes iguales sí y vamos a estirar con un poquito de harina de arroz y vamos a armar nuestras capas de empanadas de esta receta te tiene que salir una docena y pico de tapas de empanadas de unos 12 centímetros y recordar que no sea muy gruesa ni muy fina la tapita miren cómo queda la masa bien elástica esta no es ni gruesa ni fina así tiene que quedar este es el grosor que tiene que tener pero miren la elasticidad que tiene con la receta que yo les paso ustedes van a sacar unas 15 tapitas de empanadas de unos 12 centímetros aproximadamente yo lo que hice fue estirarlas individualmente y ahora voy a agarrar un cortante número 12 y las voy a emparejar miren voy a agarrar así voy a poner el cortante número 12 sí y vamos a hacer presión y vamos a cortar todas las tapas es importante que las tapas de empanadas estén espolvoreadas con un poquito de harina de arroz y vamos a sacar vamos a cortar bien y vamos a cortar y para que queden parejitas pero miren ahí tenemos ya las tapas listas para comenzar a hacer nuestras empanadas con los recortes hacemos más tapas aquí ya tenemos las tapas de empanadas estiradas y les voy a enseñar una técnica muchas veces se te abren o no pegan bien lo que vamos a hacer es lo siguiente yo que tengo un repasador que está húmedo sí y voy a poner la tapa de empanada acá y con un pincel le voy a sacar el excedente sí de arroz esto me va a ayudar también a que la masa quede un poquitito húmeda para poder pegarla y aquí yo tengo huevo y agua y voy a hacer esto me voy a poner ahí apenitas de huevo sobre el borde como mezquinando ahí y yo lo voy a hacer de esta manera y vamos a poner acá y para que la masa se pegue bien vamos a poner el relleno yo acá hice un relleno de carne clásico a mí no me gusta jugosa la empanada me gusta si bien se quita y ahí vamos a ir sellando pero no hagan presión ahí vamos despacito ahí vamos ahí sí sí la masa ahí pasó una moto si la masa no se pega bien si lo que vamos a hacer es con un poquitito de harina de arroz vamos a hacer presión porque por ahí puede ser que esté muy resbalosa y entonces no pegan pero miren cómo ahí mire y presionando si ahí vamos presionando bien vamos dando ahí para poder hacerle el repulgue voy a ser el más simple ahí vamos mire con los dedos ahí vamos a hacer el repulgue ahí sí y muy bien miren cómo me quedó y una vez que está así lo que voy a hacer es pintarla con huevo y agua vamos a pintarla y delante de ustedes vamos a pintar bien 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 y ahí la vamos a pintar bien y la vamos a poner con las otras empanadas que ya tenemos listas bueno y aquí ya tenemos todas las empanadas terminadas y lo último que voy a hacer es ponerle semillas por arriba como tienen estas sí para decorarlas un poquitito ahí vamos a poner ahí ahí le vamos a poner bien y ahora sí una vez que tenemos todas las empanadas así las vamos a cocinar en un horno bien bien caliente que pueda estar a 220 230 para que la masa se termine de cocinar y de esa manera no se van a reventar van a quedar más doraditas vamos al horno no se van a meter más dorado y ahora sí y aquí ya estamos con nuestros productos terminados espero que te haya gustado este curso recordar suscribirte a mi canal toca la campanita deja un me gusta porque todo eso me ayuda para que yo pueda seguir creando contenidos y recordar que la dieta libre de gluten no es una moda es el único tratamiento que tienen las personas celíacas sin más nada que decir gente que dios me los bendigue nos estamos viendo en el próximo cursos así dios lo permite chau 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 y y y y y y y y